Muy bien, después de tan buen consejo para cuidar tu salud, tenemos más información aquí en el Día de la Revista. Y preste mucha atención a las personas que tienen algún problema cardíaco, porque este fin de semana, específicamente el día sábado, Fundacor realizará una campaña gratuita. Se encuentra con nosotros Cristian Araneda, quien es parte de Fundacor, justamente nos va a comentar los detalles de esta campaña tan importante. Cristian, bienvenido. Buen día, muy buen día para todos. Así es, este sábado vamos a arrancar con la primera campaña de esta gestión. Fundacor cada mes se acerca a comunidades y también a diferentes municipios de nuestro departamento. Este sábado 9 de febrero vamos a estar en el Centro de Salud Fortaleza, esto es en la zona de Los Lotes, Distrito 12, a partir de las 7 y media de la mañana. Ahora bien, la gente del sector puede desde hoy ya acercarse al Centro de Salud para poder sacar su ficha de atención, tanto en el área de cardiología como en el área de diabetes. Ya en el día en que se realice la campaña, ¿también podrán ir a hacerse atender o es necesario sacar la ficha con anterioridad? Pueden sacarla desde ya para que ya lo tengan con mayor seguridad, pero ese día se va a atender igualmente por orden de asistencia. Por otro lado, recordarles dos detalles muy importantes. Partimos a las 7.30 de la mañana con la campaña, les van a tomar siempre historia clínica en el Centro de Salud, porque todo lo que nosotros realizamos les sirve después a los médicos para continuar el seguimiento, ya con los debidos pacientes. Por un lado, tienen que ir con un documento de identidad y, lo segundo, los pacientes que son diabéticos asistir en ayunas para que les podamos realizar una glicemia capilar y de esa manera ver cómo está su nivel de glicemia y cuál es el tratamiento debido. Bueno, entre los estudios que se van a realizar de manera gratuita, ¿cuáles son? Para el área de... En el área de cardiología vamos a realizar electrocardiogramas de manera gratuita, van a pasar con nuestros especialistas, va a un staff de 25 personas y en el área de diabetes se les hace la glicemia capilar, pasan con la especialista y tanto cardiología como diabetes vamos a estar entregando los medicamentos para inicios de tratamiento también de manera gratuita. Perfecto, importante. Entonces, realizar la invitación a todas las personas que quieran justamente participar y ser parte de esta campaña y quieran algunos datos más, ¿dónde se pueden contactar, Cristian, por favor? Fundacorio está ubicado en la calle Caranda, número 3, esto es diagonal a la clínica INCOR, pero también nos pueden llamar para informaciones al 355-4747 o a través de nuestra página de Facebook. ¿La hora que estarán atendiendo en esta campaña? 7.30 a 12.30 de la mañana se va a recibir a toda la gente y, bueno, creo que vamos a estar atendiendo hasta 3 o 4 de la tarde, dependiendo de la cantidad. Muy importante, Cristian, esta campaña entonces que realiza Fundacor, como usted lo decía, la primera en esta gestión se vienen todavía más, pero si usted lo necesita este sábado 9 de febrero no se lo puede perder en el Centro de Salud Fortaleza, ubicado en la zona de Los Lotes, el Distrito 12. Para más detalles, se ha dado el número de teléfono, también pueden contactarse con Fundacor. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a cuidarse mucho. Perfecto, claro que si continuamos más aquí en Al Día, la revista que es...